Hola amigos, los invito a todos a nuestro canal de YouTube, donde tengo unas ideas fáciles y sencillas para que puedan realizar hermosísimos accesorios. Hola amigos, los invito a todos para que no se... no, no se... ideas para... ay, hermosísimas, no se... Hola amigos, los invito a todos a nuestro canal de YouTube para que vean... para que vean... en el cual... no, ah, sale el perro, ¿tú para qué? no, así, YouTube donde tengo, donde voy, ya, que vean nuestro canal, sencillos con unos laditos, corazones, ya, es la última, ya, invito a todos para que ingresen a nuestro canal, vayan a nuestro canal, ay, vean nuestro canal de YouTube, ¿cómo es? ¿Vamos? Para y para y para, ay no, Antonio, no puedo.